Hoy nuestra casa se viste de gala para darle la bienvenida al elenco de la película Machete. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a Jessica Alba, a la dama la saludo primero. Buenos días por la mañana, gracias por estar con nosotros. De igual manera a Dani Trejo, bienvenido señor Trejo, gracias por visitarnos. En la mañana de hoy, por supuesto, le damos también la bienvenida al productor y director Robert Rodríguez. Bienvenido a Despierta América. Voy a comenzar con la dama. Te hemos visto en películas de acción, te vemos espectacularmente hermosa, con un cuerpo increíble, lista para la acción. ¿Cómo te sientes de participar en esta película Machete? Bueno, de hecho, no he hecho muchas películas de acción desde Stark Angel. Me emocionó muchísimo el pensar trabajar con Robert y hacer mucha acción, porque lo extraño, ¿no? Y bueno, me siento muy fuerte e independiente, me siento con muchísima fuerza haciendo acciones como mujer con las películas de Robert. En su caso, señor Trejo, ¿qué representa para usted esta película Machete? ¿Qué significa que tengo que besarte a Jessica Alba? No. ¿Quieres decir que tengo que besarte a Jessica Alba? No, no. Es el sueño de cualquier actor, ser parte del elenco principal de una película como esta. Y una película depende de su elenco, Robert De Niro, Jessica Alba, Lindsay Lohan, Cheech Maureen, Steven Seagal, Jeff Fahey, dirigida por Robert Rodríguez. Hasta mi hijo estaba en esta película. Muy bien, en su caso, vemos que trabajas con un elenco espectacular. ¿Cuál de los actores fue el que más te costó convencer de que formara parte de lo que en un principio fue como un tráiler? Y no se imaginaba que al final iba a ser la película que se ha convertido hoy en día y que se va a estrenar próximamente en septiembre. Probablemente. Es muy importante, es muy importante que sea latino. Se divierten... ...personajes que son importantes a nosotros. ¿Se divierten ustedes filmando una película donde vemos acción y algo de violencia? Porque en el caso de las escenas de machete, vemos escenas con sierras eléctricas, con machete, algo de sangre en la pantalla. ¿Se pueden divertir mientras están haciendo esto tan fuerte? Completamente. Todos que tenían, querían hacer más. Jessica came to me and said... Jessica me dijo que quiere hacer acción también. Puedo pegarle a alguien con alguna arma. Escenas de acción de ellas con el taco alto. Sirven de una arma, es una escena grande, usando sus zapatos de estileto. Más acción. ¿Qué personas interpretas en la película? En mi papel es una agente aduanera de ICE. De hecho, este es el primer papel latino que he hecho en una película. Y siento que estoy muy orgullosa de este personaje, muy orgullosa de esta película. Sí hay mucha violencia, mucha acción y mucha sangre y todo, pero de hecho es una película para explotar todo eso porque estamos hablando de un asunto político que la gente se siente incómoda de hablar. Así que creo que la juxtaposición de la violencia, la acción, lo sexy, con todo este mensaje político, realmente lleva esta película a otro nivel. Creo que esto es una plataforma increíble en la cual poder hablar sobre asuntos relevantes. ¿Cuál es el cine hoy en día? ¿Ha cambiado? ¿Desperado? Exacto. Sí, ¿no? Porque vemos que al principio son películas, ¿verdad? Que es como que otro formato, otra historia, un poco más hacia el mercado latino, ¿no? Bueno, recuerdo cuando hicieron desesperado, fue difícil llegar a que los estudios se usaran a actividades latinas, fue en 1995, todo ha cambiado mucho desde entonces, entonces es la primera vez que se hace un personaje latino. Se significa mucho para el cambio y se ofrecen roles ahora para cualquiera de los actores. Está bien, de esa forma, porque hay más latinos, no importa quién sea el talento. Danny es una expresión, son diferentes personajes, se ha representado Danny. Mucho ha cambiado la gente que tiene el poder que crean papeles como este, han creado sus propias películas, entonces vamos a continuar haciendo estas películas de acuerdo a lo que queramos. Ellos se quedan con nosotros, recuerden que la película se estrena próximamente...